Hoy salgo pa' la calle sin miedo a morir Porque de donde vengo pa' morir nacimos Si ustedes quieren guerra, bajen pon de mí Que rompieron la palabra y se lo advertimos Ninguno de ustedes gala, todo el mundo los conoce Ahora no quieran aparentar Ya la cosa está mala, no digan que no hay roce Nosotros no estamos pa' arreglar Se van corriendo cuando gritan guerra Tan cagados se esconden debajo de la tierra Hoy vamos pa' adentro con 10 en la esterra Y se les queda la corte en la ferra cuando se caen Se van corriendo cuando gritan guerra Tan cagados se esconden debajo de la tierra Hoy vamos pa' adentro con 10 en la esterra Y se les queda la corte en la ferra cuando se caen Me cansé de la porquería, hoy salgo de cacería Y voy pa' adentro a tumbarte los botes como María Pa' que llames a feme entre la lluvia extrema Y si los pillo en la yola se muere hasta el que rema Me estoy puesto pa' abusar, no se vayan a cruzar La casa blanca nadie la tuvo que impulsar De la bodega tengo 100 relojes sin usar No salgo del banco, voy a hacer un cuarto en la sucursal De la cocina hasta el chef cuando repartan la ref Y la prueban le voy a quitar los kioko a tu jefe Y hacer ticket pa' botarlo como el Maire a Guston Y traerme a Krippol pa' Houston Pucho Se van corriendo cuando gritan guerra Tan cagados se esconden debajo de la tierra Hoy vamos pa' adentro con 10 el esterra Y se les queda la corte en la ferra cuando se caen Se van corriendo cuando gritan guerra Tan cagados se esconden debajo de la tierra Hoy vamos pa' adentro con 10 el esterra Y se les queda la corte en la ferra cuando se caen Estoy en la 66, ya voy a 130 Los guardia no se dan cuenta Cuando pongo spoiler Q50 Es mejor que entreguen la patenta O me meto a tu vecindad con el señor Barriga A cobrarte la renta Me quieren dar, dicen los susurros Pero siempre me les curro Y a nombre de ustedes prendo un turro Ellos dicen que son títeres y nunca han vendido un churro Yo brinqué de los caballos pa' los burros Y ahora tengo una franquicia que a diario Me deja pa' que mis bisnietos toda la vida sean millonarios Me la paso bebiendo todos los días del calendario Porque siempre ando con Luigi como Mario Se van corriendo cuando gritan guerra Tan cagados se esconden debajo de la tierra Hoy vamos pa' adentro con 10 el esterra Y se les queda la corte en la ferra cuando se caen Se van corriendo cuando gritan guerra Tan cagados se esconden debajo de la tierra Hoy vamos pa' adentro con 10 el esterra Y se les queda la corte en la ferra cuando se caen Pucho El MVP Chorro es cagado Esto es Casablanca Records Crony Magical Crony Magical Oreo Beats Jeffro Saca la taja de Crayola CPW El Callejón ¿Fanichur Fatria Prr N- UR W gather SES CUERNA Y UR UR CUERNA W CUERNA CERLA CUERNA